Conocido por su presencia intimidante y excepcionales habilidades, Oliver Kahn iba a dejar una marca imborrable como un arquero de leyenda. El guardameta, iniciaba su carrera en el Calrúe de su ciudad natal, convirtiéndose rápidamente en uno de los porteros más prometedores de su generación. Su talento innato y dedicación, no pasaron desapercibidos para los siempre eficaces ojeadores del Bayern de Múnich, y en 1994 daba el salto al gigante bávaro, en un momento crucial que marcaría el comienzo de su legado. En Múnich Kahn se consagró como uno de los mejores porteros del mundo. Infranqueable como guardameta e imponente bajo palos, su carácter ganador, ambición y fuerte temperamento para intimidar a los rivales, dotaba a su equipo de una identidad propia. Agresivo y provocador, a veces hasta con sus propios compañeros, el incendiario arquero odiado por muchos debido a su personalidad feroz y apasionada, pasando a la historia como uno de los cancerberos más icónicos y salvajes, una auténtica bestia de la portería. Su comportamiento era temido por los adversarios, pero su técnica para bloquear cualquier disparo, le hacía aún más poderoso. Con unas habilidades felinas, el estilo de juego de Oliver Kahn se caracterizó por su agilidad, fuerte presencia física, y una actitud de una voluntad de hierro, ganándose el sobrenombre del Titán. El insuperable arquero germano, no sólo era conocido por sus reflejos excepcionales, sino también por su capacidad para organizar la defensa, que lo situaron como uno de los líderes del conjunto Muniqués dentro y fuera del campo. En ocasiones Kahn iba más allá del deber, y si su equipo necesitaba un gol en el último minuto, subía a rematar un córner con los puños, aunque después acabara expulsado y manifestando que pensaba que podía usar sus manos en ambas áreas. El carismático y volcánico Meta se iba a convertir en una de las grandes leyendas del club bávaro, gracias a su espectacular labor bajo los tres palos, y a su brutal liderazgo dentro del vestuario durante 14 años. El Titán, mostraba su inquebrantable carácter ganador con el ADN Bayern, cuando tras aquella cruel derrota en el último minuto, frente al Manchester United, se levantaba dos años después contra el Valencia, y en una épica tanda de penaltis emergió su figura deteniendo tres lanzamientos, levantando la Champions League de 2001. Kahn cuenta además en su palmarés con ocho títulos de Bundesliga, seis copas alemanas, una copa de la UEFA, una Eurocopa y una copa intercontinental, así como tres distinciones individuales de mejor portero del mundo. Con la selección alemana, Oliver Kahn fue 86 veces internacional, llevando a su país a la final del Mundial de Corea y Japón 2002. A lo largo de los años Kahn fue gestando su leyenda, manteniendo un alto nivel de rendimiento y una notable consistencia, que lo convirtieron en un referente para futuros arqueros. Su gran colocación y agilidad, así como su determinación y enfoque mental, han ido inspirando a generaciones de porteros que han venido después de él. Durante su tiempo en el Bayern de Múnich, Kahn fue un referente por su valentía y habilidad para realizar atajadas milagrosas, cautivando a los aficionados por una dedicación y un compromiso, que lo llevaron a la cima de su carrera. Ya en 2008, luego de una enorme trayectoria de 21 años, el Titán colgaba los guantes, dejando una huella imborrable como legendario icono de la portería. ¡Suscríbete al canal!